Muy buenas, aquí estoy con un nuevo vídeo de GS5 Llevo una semana sin jugar, así que probablemente juegue fatal Siempre digo lo mismo, pero cuando grabo, grabo la primera partida Y ya la de mano la grabo, no sé por qué Gano o pierda, lo voy a subir, sin importar los resultados Y sin importar nada, que jugando, comando o no Lo que pasa que al poner la grabación he tenido que coger Lo que es el par Y bueno, estamos en The Compras esta vez Y a ver como se nos da este mapa, mire el sniper me parece Bueno, el tema de sniper Y pues nada, vamos a tirar unos destellos por aquí, tal que así Y pillamos el fuego porque nadie ha venido aquí y vamos a ir al sniper directo Ha sido muy bueno con el sniper, no me juzgué, si fallo muchos tiros Yo más ahora que estoy todo frío Así que sepa Dios como salga esto Wow, me fallo Y bueno, no estoy subiendo muchos vídeos la verdad Ni short ni vídeos normales Por el tiempo, ya lo he comentado en algún otro vídeo Tengo muy poquito tiempo, creo que aquí hay uno, ¿no? Sí Por el tiempo y por todo eso Ya tengo muy poquito tiempo, estoy de práctica así estoy también Haciendo cosas de la universidad, las dos cositas Y prácticamente no tengo tiempo ni para jugar ni nada WTF, no soy como fallado eso No tengo tiempo ni para jugar ni nada Prácticamente no he jugado nada Ya lo primero que juego esta semana literal Vale, nos llevamos al... El Cantus creo que es también No sé cómo se llama ese personaje ahora mismo WTF Madre mía, cómo estoy Eh, me lo han robado Me lo robaron Ay, tengo talla fuego No me acordaba que tenía fuego Nos llevamos al Cantus S Creo que son Cantus No estoy muy seguro ahora, pero creo que sí Y bueno, como iba diciendo que... Luego subiré más vídeos y tal Pero mucho más adelante, cuando tenga ya más tiempo Si lo llego a tener Espero que sí, la verdad Y que si no, WTF Voy a darle un poco de equipa ese Va tocado Voy a poner las granadas, pero ya me las han pillado Cuidado, tiene frases en mano Vale, y se revienta solo Ay, no sé dónde sabe el siguiente Ah, WTF, si todavía quedan 18 segundos Estaba yendo ya al siguiente Vale, perdonad Había le ha ido 11 En vez de... En lugar de eso Voy a poner el sniper otra vez Y no lo va a coger nadie Por lo menos que no lo tenga nadie Aunque yo esté... Mankeando bastante Uh, WTF Ha sido pura potra, eh Fue llevante tiro Super fácil y todo Vale, no me gusta porque va a coger a esta, a la garra Y no veía nada No me ha dado tiempo a marcarlo Está tumbado Y hay uno Y hay uno Y creo que es el de la garra El de la garra está aquí No, me van a matar No sé cómo no he muerto WTF Vale, vale, disculpa Estoy super frío Y no sé muchas veces ni qué estoy haciendo Bueno, no he tumbado Y bueno, no sé si estoy hablando mucho Si estoy hablando poco Creo que estoy hablando demasiado poco Tengo la boca super seca Hace un calor impresionante aquí en España Aunque no hace tanto como antes Antes se hacía mucho Mucho más calor Podría haber disparado antes Pero me he quedado, no sé Me he quedado pillado ahí No sé por qué Aquí hay uno Con las frag Se ha tirado las tos Y aquí no sé si agarra alguno Sí que me voy a abrir por si acaso A ver si puede llegar como aquí está la ninja Puedo desperdiciar una bala de sniper Estoy sin munición A ver, dónde está la nacer Aquí hay uno ¡Ay! Me mata WTF contra ese de golpe Muchas gracias equipazo Me he salvado Me he salvado de la vida Literal Si no llegan a estar Habría chupado Me saca con tiro de sniper, ¿no? Ah, estoy muerto Y bueno Y bueno, era primera muerte Pensaba que había muerto antes En alguna ocasión Está muy igual a la partida, la verdad A ver si podemos conseguir Algunos puntos de más Ah, maldita sea Ah, maldita sea Está muy lento ahí Es reaccionar súper lento Aquí lo que podemos hacer es esperar las frags Y tirarlas bien Y la verdad es que es esta gente por ahí Así que yo me voy a abrir por aquí Wow, me han dejado un puto shot Uff, disculpad, me han dejado un maldito shot No hay que decir Palabras Oh, no, se me ha quedado pillado No hay que decir palabras mal sonantes No hay que decir palabras mal sonantes Ah, de repente estoy chupado todo el rato No puede ser verdad No, a ver, no le pasa nada No le pasa nada Nada Hay unos tumbados ahí Han tumbado WTF, pensaba que era frags Pero en un segundo eran enemigas Esta sniper ahí No sé si avanzarle Que susto, pensaba que era un puto loco Pienso que era un lockwood No, voy a caer Ay, no tenía balas tampoco Lo he hecho muy mal ahí, la verdad Lo he hecho fatal Pero bueno, hemos reaparecido aquí al lado Así que ni tan mal Podemos rectificar Dando lances Si está un shot No se por como no ha caído No quiero avanzar mucho Porque anda, le se meto por ahí Terminamos a este hombre Y vamos al siguiente ya, ¿no? Estoy fallando muchos tiros, lo sé Estoy consciente Estoy jugando fatal, maldita sea Venía por el fuego yo Oh, maldita sea, no quería hacer eso Vale, si me veis que estoy haciendo cosas raras Eh... Yo creo que es porque estoy frío No sé, porque tampoco va muy bien el mando Pero yo supongo que es porque estoy súper frío Y estoy haciendo cosas que... Nah, se me ha quedado pillado Quería separarme de la cobertura, ¿no? No he podido Bueno, vamos al siguiente Porque si no nos van a ganar Si no, si no nos van a ganar Vale, ese va a caer Compao Y hasta el próximo Está bien sniper ellos Creo Pero el caso es que no sé dónde está Estará allá arriba, supongo Mira, ahora irme para darle a este Ah, WTF, no están cogiendo estos anillos No sé que lo están capturando Estoy súper emparáto también Tengo que decirlo Me toco mucho sueño, me toco muchísimo sueño. Vale, vale, vale. Voy a ser el siguiente, ¿vale? Aquí atrás. Pues ya está. La zona ya está pillada prácticamente. Vengo por aquí para cubrir por esta zona. Ese va tocado. Está tumbado. Se ha levantado ahí y ha... WTF, pensad que le podía dar. Hay uno aquí tumbado. Pensaba que le iban a matar, pero bueno. Lo remato yo. Bueno, se está dando mal la partida. Va a ser la primera después de una semana jugando. Están cayendo todos los shots. ¡Ay no! Por detrás. Hay un tiro. Uh, maldita sea. Bueno, me da igual. Se hacen a todos. Creo. Sniper le faltan 26. Todavía queda un poquito. A ver si quedan por aquí esperando. Un poquito. Una sub por desde aquí. Voy directamente porque yo creo que ganamos ya con esa. Con ese anillo, ¿no? No. Aquí el siguiente. Voy a pillar a Sniper. Y a ver el siguiente a donde sale. Uh, casi me mata este. Nada, pero ya está hecho. GG, pues ya está. Ya será la partida. Y bueno. Hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto. Que no haya visto entero. Seguiré subiendo. Más o menos con esta... Eh... Con esta consistencia. Los vídeos de Gears. El otro subí fue un mes creo. Pues el siguiente será. Dentro de un mes. Si no. Me da por subir más vídeos. Bueno, si no me da no. Si me da tiempo. A no ser que haya tiempo subir más vídeos. Que en ese caso. Subiré más. Y pues eso. Lo dicho. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Disculpad. Me trago un poquito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.